Entonces, ¿tú te vas a comprar, este, PS4 o vas a comprar tu computadora? Pues, si se puede, las dos cosas, las dos cosas, güey. Pero no sería mejorar computadora, güey, sería comprar... No, comprar no, armar una, armar una, todo. Ya, actualmente es mejor, güey, que la pendejada que yo hice, de comprar una ya, ¿eh? Sí, güey, pero quieres o no, güey, está buena tu computadora, güey. Más que el promedio. Ah, ok, bueno, más que el promedio. El promedio, güey. We can say that, yeah. Uy, güey, me voy a... ¡Ah, su puta madre! ¡Ups! Creo que tengo que decir, ¡Ups! No, güey, casi se estrellaste. Sí, casi se estrellaste, güey. ¿Te tampaste conmigo o con el muro de contención? Contigo. No, contigo. Y rebote. ¡Ups! No sentí nada. Ya ves, no hay tanto realismo contigo en el juego. Cuando cho... Disculpa. Cuando choques... Disculpa. Cuando chocas con alguien, no haces daño a la carga o... Hazle como algún indicador que chocases con otra persona. Llegarían de él. Pero bueno. Es un alfa, es un alfa en realidad del multiplayer todavía. Sí, güey. Encante. Y como te dije, también no has investigado nada de American Truck similares, ¿verdad? No has visto las imágenes, ¿verdad? No. No, pero... Eh, a lo mejor sí me la compro, güey. Voy a conseguir que el... No hay release date. Eh, no hay release date. Como te dije... Pero me lo voy a ayudar, güey. No, pero ya tengo los whippers también prendidos. ¡Ups! Ya, es un juego, un mod. Para mí, como te dije, es un modcap. Si este juego está... Está buenísimo, tío. Ahora imagínate que él. Y más si... Sí, güey. La compañía, güey. La compañía... No los güeyes que hicieron el mod. Sino los güeyes que hicieron el juego. Incluyeran hasta el multiplayer, ¿no? Y imagínate, güey. ¿Qué? ¿Ayer en cuanto iniciamos? O después de unos cuantos días que iniciamos. Un mes. No sé, un mes, dos meses. ¿Like GT5? No, no like GTA5. Por todas las cosas que pasaron, ¿te acuerdas? No sé, güey. Yo vivía muy feliz de la actualización 1.5 hacia abajo. Lo único que me quedó... Vivíamos, cabrón. Te mantenía. Te mantenía, cabrón. No, ni merga. Bueno, kinda, pero no really. Kinda, pero no really. Ok, güey. ¿Recuerdas el primer día, güey? ¿A qué nivel llegué? ¿El primer día que salió? Diecisantos, ¿no? Diecisantos. Merga, güey. Diecinueve veinte, güey. Ya tenías Sticky Bones desbloqueadas. ¿Sabes lo que pasó? Veinticinco, entonces. No, es el nivel diecinueve, ¿qué no? Claro. Algo así, bueno, ya. Bueno, te da Sticky Bones desbloqueadas, todo lo que me acuerdo. Y en eso me desconecta el server, pero yo me desconecta, no me acuerdo. Pero cuando regreso, ¿qué crees? Tuve que volver a hacer el puto tutorial. Oh, sí, güey. De esos problemas de la nube de Rockstar, sí es cierto. Ya, 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 eso fue el primer primer día que estoy hablando. Cuando recién sacaron el Twitch en multiplayer. God damn. Y luego que me agarró mi personaje, güey, nivel cincuenta. Oh, sí, es cierto, ¿verdad? Yep. A mí no me pasó nada de eso. Güey, baja la velocidad tantito, ¿no? ¿70? ¿70? Va. Porque aquí hay muchas curvas y entonces, pues... Imagínate, güey, que en... Si sabes que en Europa no hay límite de velocidad, ¿verdad? ¿Nul? Que yo sepa, en los freeways, en ciertas partes de Europa, no hay límites de velocidad. Puedes manejar a la puta velocidad que tuvieras, ¿sí? Oh, sí, es cierto, güey, porque... Ajá, eh, eh, porque yo veía antes, este, programas en... ¿Cómo se llama? History Channel. Eh, de... Top Gear, no sé si lo conoces. Top Gear, ajá. ¿He oído? Ajá, que hacían sus... Ajá, que corrían sus carros y así todas esas mamadas en... 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 Ajá. ¡Nigan, nigan, nigan, nigan! ¡Nigan! 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 ¿Quién es este hijo de puta que va al lado mío? Son BABiche. Slash... Dejamos... Slash, a ver, a ver, a... ¿Cómo reporto? Y... Ah, da la reporta. Bueno, no nos ha reportado a nosotros. Ni porque estábamos estorbando. Ni porque ahorita lo choqué tan bien. Ya, 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 ya. Ok, no lo voy a reportar a puta. Todavía está nos esperó. Todavía nos... Hasta nos esperó. Son BABiche. Nos va a trollear. Nos va a ir trolleando, hijo de puta. Vete a 60, va Vamos a respetar los límites Voy a 49, fuck it Ok Este puto se va a frenar Si vamos bastante rápido No hay pedo, voy a 47 48 Va, voy a 50 Ok, va subiendo, pero es bajada Ok Oh, típico troll Típico troll Ah, tío Ah, tío, vamos a volver a ver lo que estamos hablando Ah, sí, de los top 10 Ah, de Que imagínate, güey, cómo le hacen los camioneros, güey Para ir a velocidades tan altas En este tipo de carreteras Sí Y no volvierse Sí Imagínate, güey, los güeyes que traen pichis 20, 30 toneladas Arriba de ellos También, o sea Han de tener modificados o algo así ¿No crees? Los trucks no son tan lentos como tú crees, amiguito Ya sé, güey, tienen Eh, una vez Me subió una, güey Y no sé si fue choro o no, güey Que tenía 50 y tantas velocidades No, sí, fue choro Ah, güey Creo que la transmisión más alta que hay Es la de 18 Que eso es nada más recomendable Que eso es nada más recomendable cuando traes toneladas De unas 15, 20 toneladas para arriba Es la recomendada Sego porque mi papá tenía Manejado un camión Un Kingworth Del ocho Del ochenta y cuatro No me acuerdo que motor tenía Pero tenía la de 13, tío Joder para parar ese troque Él fue por la primera caseta Y es ahí Ajá Joder para parar ese troque Good luck with that shit Tenía frenos Esa madre en realidad Todo suelo en esto Esa madre no tenía frenos Para parar Eso es verdad Ya Antes sí te subió un troque, eh ¿Qué troque era? Una... No sé, güey Estaba muy niño Pero sí, sí me subió Porque mi papá fue Como diría, traíler para la vida Entonces yo me subí a trocas internacional Volvos You name it Más probable es que estuvo arriba De ese troque Y el único El Kingworth este que te digo Era un trompudo, güey Esos que tienen trompas de adelante Ojo con hombros Sería bien chido De los Ajá De los que tienen ¿Cómo les dicen? Verga, verga, verga Este güey se la... Ah De los que tienen Ah ¿Cómo se les dice Estas manadas? Son... ¿Cómo se llama? El... Este de pool Que se dice en inglés ¿Cómo? ¿Qué te refieres? Ah Que tenía... Ah, ya, ya, ya Ya me acuerdo Ya me acuerdo Que les decían Las mesas de billar, güey Porque esa era Era muy grande su cofre, ¿no? Bueno, o sea Y no sabía si abajo, güey De hecho yo tengo un tío, güey Que era camionero Y... Este... Dice que una vez No vi un bocho, güey O sea, subió, güey Los carros chiquitos Son tan difíciles de ver O sea, la gente No entiende esto, güey Una vez que te subes A un troque Es difícil de ver Los demás vehículos Y se te meten como Eh, whatever ¿No? O quieren vencer al camión Cuando el camión Va mucho más rápido que ellos God damn Se me tocó ver eso, güey Eso es... No tengo nada contra Mi lindo país No está en realidad México Pero God damn Las cosas que hacen Los conductores Sí Se les meten los trocos A que no les ganar, güey Y después los chocan Y God damn Y el que tiene la culpa Es el del camión Es siempre Cuando en realidad El que tiene la culpa Es el conductor del vehículo Que se le metió a este Incluso me acuerdo que En la avenida Bellas Artes En Tijuana Los choques Ahí de camión Esa es la salida de De la frontera De Estados Unidos Donde salen todos los troques Y entran todos los troques A Estados Unidos Digamos que Si no había tres accidentes Al día No había nada De carros A troques Más aparte Que digamos Que los trocaros No manejaban Lo mejor Pero Los carros Tampoco Hacían su mejor trabajo Manejar A ti te interesaría Dejar un troque En la vida real Pues si Tengo la oportunidad Pues si Chinga su madre Como te dije Yo una de las Estas que tengo Si no Digamos No me gradué De High School O sea Una cosa así O pensaba No sé Pedir un trabajo Por un año Pedir un préstamo De unos Cien mil dólares Que hemos puesto Un camión nuevo Kingworth Del año Ahora tenemos Estados Unidos Nuevo Un truco nuevo Te dura ¿Cuánto? Unos Nuevos O sea Nueva agencia ¿Cuánto crees Que te dura Unos Diez años Veinte Veinte años ¿Cuánto crees De los que le van a sacar A ese troque ¿Por qué? Sí, güey Vas a la izquierda Bueno, es a la izquierda Puños Digo, bueno A la derecha Bueno, él a la izquierda Nosotros a la derecha Es que eres dislexico Yo también tengo dislexia Pero yo no comprendo Lo que leo Después de unas diez veces Lo más interesante Ajá, pero espera Lo más interesante Es que hay personas Que aunque tengan Problemas así Ay, pendejo ¿Cuánto vas, coños? Eso que estoy viendo Ya, dale Písale a todo Vamos a ochenta No, vamos a ochenta No, ochenta No, ochenta Bueno, curva Ya llegamos, de hecho Ya llegamos Pásicamente Bueno, todos modos Con el minuto En lo que parqueamos La carga y todo Eso es así ¿Cuánto vas? Uy, uy, uy Curva de cuarenta Toma la curva de cuarenta Uy, 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 uy God damn God damn God damn No es tan difícil No es tan difícil No, 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 no No, no, no Ajá, del camión Y luego, ¿qué? Oh, sí De, bueno No, nada Creo que de todo Ajá Imagínate Tengo un conocido Bueno, conocido De mi hermana Que era novio De una de sus amigas Y el chiste Es de que Él iba Creo que estaba en Monterrey Y Iba hacia Creo que hacia el otro lado O bueno A una ciudad fronteriza Ajá Y entonces lo cacharon Con Ok, te voy a decir La verdad de eso ¿Qué? El Cincu El Madre Cincuenta El ochenta Por ciento De las personas Que agarran Con mercancía O que transportan Sustancias Ilegales En un camión Ellos lo saben Y les pagan Por eso Pero no, güey En este caso No lo sabía Mucha gente Continúa esa historia No, pero Güey Él dice Que no sabía nada Y él va a continuar En ese estudio Aunque sí lo haya subido Ajá Pero bueno El chiste es de que Lo metieron en la cárcel Y los videos De cuando se supone Que los metieron Güey No aparecen No, no 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 Latino Cabrón Típico Guantú Latino Típico que se me apague El troco No me había dado cuenta Sí 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 Es como si te aparte contigo Si se me da el área No 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 se puede que mamon mira como quedo ah bien verga mira este es mi segundo intento para parquearlo es que no voy a colucionar no le hago nada a los parques ya se ve esto es oye gombe car ya que me entro gana está cagado Bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye. Si tienes alguna conferencia para el próximo tema que quieres que hablemos, déjame. Para servicios mods y todo eso, por favor, contactarme a mí. ¿Quieres un poco más de título? Sí, pues hay un poco más de título. Adiós. Es que el juego está muy grande. Yo jugué uno. Ok. ¿Vos lo dejaste? Choqué aquí. Me volteé. Y me hace. Bien. Bien.